Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz He conocido un novio pequeño y novenoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetarlo Lo, lo que es amor Lo que tú sientes será obsesión Una ilusión